Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal verdad oculta quiero hablaros de una información muy interesante una información muy dura que ha realizado una persona pública que se llama Laura Eisenhower por si no la conocéis es la bisnieta del presidente quien fue presidente Dwight Eisenhower si queréis escuchar toda su información y seguramente muchos de vosotros ya la habréis escuchado solo tenéis que ir a su canal que es Laura Eisenhower y bueno darle a subtítulos si no entendéis bien el inglés y escucharéis todo lo que dice no quiero hacer una serie de repasos una serie de informaciones con referencia al mensaje os lo voy a simplificar ha hecho un mensaje que se llama o se titula mensaje para los oscuros controladores o los controladores oscuros es un mensaje muy amplio que deja muchas dudas y muchos puntos de vista quiero deciros que aquí en verdad oculta siempre intentamos racionalizar todos los aspectos desde los análisis de los ovnis cualquier tipo de información todo lo que nos interesa para darnos algún tipo de respuesta pero sabéis que en el mundo del misterio hay muchas vertientes y hay muchos tipos de puntos de vista no en este caso Laura Eisenhower defiende algo realmente diferente sabéis que hemos estudiado el tema de los sumitas hemos estudiado el tema de los pleyarianos hemos estudiado y hemos hablado del tema de los reptilianos hemos hablado de infinidad de situaciones pero hay según qué corrientes que son mucho más oscuras mucho más oscuras y más cerradas la cual cosa yo nunca voy a poder defender porque no tengo ningún tipo de prueba ni puedo creer en algo simplemente porque me lo dicen no pero este mensaje es algo muy interesante entre ellas es una especie como de denuncia o mensaje para una supuesta organización oscura que lo que intenta es jodernos hasta ahí todo bien verdad porque sabemos que algo ocurre en el mundo pero no entendemos bien cómo funcionan las piezas Laura Eisenhower afirma que su bis abuelo en este caso el expresidente de estados unidos Dwight Eisenhower tuvo un contacto con razas extraterrestres entre ellas las del tipo gris y entre ellas las del tipo nórdico o vamos a decir buenas el tema es que muchas personas se pierden bajo a la visión global de la situación en el mundo ocurren cosas muy malas es así en el mundo hay gente muy buena y hay gente muy mala muy malas señores sabéis que yo soy una persona que estoy a favor de la protección de los animales es una cosa que de verdad creo que se tiene que hacer pero entendemos y esto no hace falta que os lo diga que en el mundo hay gente que está muy mal no toca gente que están mal pero mal de verdad que le hace cosas extremas a los animales yo siempre he preguntado por qué no hay un equipo no hay una policía alguien que se encargue de defender esos derechos y que de verdad eso no ocurra no entendemos que estas cosas suceden a diario pero entendemos también que no se pueden gastar muchos recursos de la policía o de nuestra seguridad porque realmente estas cosas también pasan a los seres humanos es así es una tragedia lo sabéis no es una cosa que me guste hablar la hora ha hecho un comentario muy amplio pero si queréis saber por qué ha empezado toda esta información básicamente es porque la gente está despertando no está mezclando conceptos como por ejemplo tema del coronavirus el tema de esta de este poder fáctico negativo que quiere subyugar a la humanidad posiblemente habla de temas relacionados con los demonios temas con los extraterrestres pero lo que realmente ha colmado el vaso es una nueva teoría que hay una nueva especulación con referencia que no voy a decir con profundidad que se han encontrado muchísimos niños en túneles subterráneos no hasta ahí no voy a decir nada más porque es algo que me parece súper desagradable y aunque es que no se puede hablar de eso ni quiero hablar de eso pero entendemos que aquí en el mundo pasa algo oscuro y no hace falta que sea alguna fuerza demoníaca o una fuerza del espacio para entender que hay gente que hace las cosas mal porque no está bien de la cabeza esto nos llega a un punto clave tanto en el discurso que da como lo que os digo yo yo siempre me he preguntado si esta gente que hace estas cosas tan negativas y tan enfermas es una persona que está mal de verdad está mal esa persona o realmente tiene algo en la cabeza algo que no se puede catalogar como algo simplemente de la mente sino algo sutil etérico que lo posee y que en verdad controla o influencia sus actos este debate que es mágico lo hemos escuchado la biblia infinidad de veces jesucristo combatió contra demonios gente poseída sabemos que en el pasado siempre se ha hablado de esto por eso es importante en este mensaje separar el lado espiritual del lado físico extraterrestre todos sabemos y es una realidad que el ser humano teme a lo desconocido da igual del color que seas el ser humano llega a temer incluso a los de su misma especie aunque sean de otra raza eso es historia es otra realidad el paso de los años hará que todo esto se solucione y que haya una globalización mejor pero entendemos que esto es así la gente teme teme a lo desconocido teme a lo que es diferente de ese mismo punto entendemos que vamos a poner el ya a raíz de los años 47 caso roswell etc caen navias no quiero haceros un comentario me gustaría que vierais una serie una serie de steven spielberg creo que está en amazon prime que se llama taken es antigua año 2002 que habla a saber no el hecho es que imaginaros la situación de acuerdo año 47 tenemos una nave o ya empezamos a tener ya un concepto clave de que realmente hay algo más que nos mienten porque sabemos no hace falta que lo diga en laura isenhauer sino que ciertos presidentes ya han podido tener algún tipo de contacto de tú a tú con entidades entendemos de que el ser humano recoge algo y lo estudia lo analiza lo primero que hará ante lo desconocido es intentar defenderse aunque la tecnología sea superior de ahí todo el desarrollo económico armamentístico todo el aumento también de tecnología porque se encontró algo señores algo que nos superaba y que desde luego nos daba miedo y por qué no porque no iba a dar miedo el hecho es que la raza humana tuvo que hacer un cambio un vuelco muy severo hacia el intentarse defenderse de esa realidad hasta ahí todo bien cualquier ser humano cuando vea un enemigo superior lo va a tener llegados a este punto entendemos que se han ido creando y constituyendo nuevas ramas espaciales nuevos ejércitos pero antes de saltar al a la sexta rama de eeuu quiero hablaros del caso en este caso de phil schneider ya sabéis la historia de phil schneider que al final este señor se ahorcó se ahorcó misteriosamente después de hacer una serie de conferencias no pero lo que él dijo es que él estaba trabajando con los boina verdes y está apareciendo algún tipo de cavidad en el suelo y pues bueno señores a la hacer ese a esa cavidad y descender encontraron una raza extraterrestre del tipo gris porque hay varias pero una del tipo gris que son más altos lo que hubo ahí es un intercambio un tiroteo de balas el hecho es que ahí tenemos un punto clave de una realidad y es un conflicto entre varias especies seres humanos y eso qué demonios estaba ahí debajo en la tierra de ahí también toda esta información que dice laura no la posibilidad de civilizaciones intraterrenas hay pruebas para ello de momento no tenemos testimonios tenemos alguna imagen sólo tenemos esas historias narradas por gente que lo tuvo que ver el hecho es que es posible de que el ser humano haya estado combatiendo con algún tipo de entidad que ha estado escondida debajo de la tierra también se ha dicho en infinidad de ocasiones en temas y relatos bíblicos que el demonio siempre ha estado debajo de la tierra el infierno vaya por eso debemos de entender en varios paralelismos siempre se habla de una especie como de orden mundial y es una realidad en los intereses públicos se interesa un nuevo orden mundial es lo que van a estar luchando una y otra vez en algún tipo de institución que lo que quiera es tener controlada a toda la humanidad eso se va a intentar pero también sabemos que la raza humana es territorial todo el mundo por mucho que diga que no siempre hay que tener su vivienda su espacio es así su espacio para vivir su espacio no el del vecino el suyo ser humano es territorial así que globalizarlo todo va a ser muy difícil mucho yo creo que es antinatural hacia la raza humana siempre hemos sido territoriales así que también empezamos a comprender ciertas divulgaciones como no pueden tener sentido y a la vez sí el hecho que entendemos que el ser humano es territorial teme a lo desconocido y si bien un enemigo exterior lo primero que va a hacer es disparar y luego preguntar todos sabéis que hay muchas divulgaciones que apuntan a que realmente estamos siendo contactados por seres positivos el hecho es que tampoco no hay ninguna prueba cuando se le solicita una prueba una prueba de verdad que rompa los esquemas a la humanidad automáticamente se dice que no eso también es muy sospechoso las cosas como son entonces por qué no lo hacen Eso nos da pie a que posiblemente no sea verdad lo que están diciendo o que no pueden interferir porque tenemos el famoso libre albedrío pero dónde queda el libre albedrío cuando entidades o enemigos hacen lo que quieren con nosotros nos manipulan a nivel social a nivel mental a nivel astral incluso dónde queda el libre albedrío donde queda el poder de decidir oye déjame en paz oye quiero tener un contacto porque no ocurre tenemos que hay mucha información que posiblemente sea bonita de escuchar pero tiene ningún tipo de base entendemos que hay gente enferma hay gente que realmente tiene un problema para finalizar este vídeo programa y deciros que muchas personas dicen oye Nacho pero es que tampoco no me dejas nada claro es que si te dejo algo claro te estaría mintiendo si me ciño a una divulgación estaría creando una doctrina lo que yo hago amigos es mostraros las cosas como las veo comprender de que no todo lo que se escucha tiene algún tipo de base entendemos que sí que tiene que haber un enemigo sí que lo tiene que haber entonces os preguntaréis realmente quién es nuestro enemigo razas y extraterrestres sabemos que vienen y se van hacen sus agendas cual cosa no podemos ni llegar a comprender pero sí que sabemos que hay organizaciones elitistas iluminatis masones da igual gente que quiere crear un nuevo orden mundial que están trabajando para subyugar a la raza humana pero a quién siguen esas personas a razas extraterrestres están recibiendo mensajes o recibiendo tecnología de otra civilización mucho más avanzada que no tiene ningún tipo de necesidad de cumplir hacia una raza inferior tecnológicamente hablando o tal vez las entidades que están ayudando aportando ofreciendo información tecnología y ayuda a estas personas elitistas sean justamente los que hacen rituales los que siguen unos patrones hacia unas entidades que no son corpóreas esto es mágico y es lo que se habla en el mundo espiritista estas entidades que no son corpóreas que no son de aquí ni de allá están y han estado siempre las negativas serían las que realmente hacen estas acciones las positivas serían todo el conjunto de almas desencarnadas de todos los planetas quiero que os imaginéis el vasto universo lo grande que es cuando se habla de las dimensiones cuando se habla de todos los conceptos que nos superan mentalmente son realmente estas entidades que están por encima de lo material hay buenas y malas Alan Kardec y Chico Xavier nos hablaban muchísimo de estas entidades Laura Eisenhower intenta armar las piezas del puzzle entendiendo que no tienen mucho sentido muchas cosas pero también nos dan muchas pistas y habla de lo demoníaco lo espiritual de ahí un poco el satanismo los rituales todos estos temas que no quiero mencionar pero que sirven para dar algún tipo de favor o algún tipo de necesidad o algún tipo de alimento a esas entidades que no son las que vienen en naves no son los ovnis que vemos porque lo que vemos señores sí que son visitantes muchas veces pero también es tecnología terrestre que se utiliza no solo para combatirlos sino también para avanzar tecnológicamente eso es otra realidad amigos espero que os haya gustado el video programa y nos vemos en el siguiente en el siguiente Gracias.